¡Hola, Zombielovers! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Todo de Zombie, el programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics... Allí donde estén estará Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie. ¡Comenzamos! Episodio 21 del podcast Todo de Zombie. ¡Hola, Zombielovers! Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. ¡Hola, David! ¡Buenas, Gema! ¿Qué tal, Zombielovers? Hoy tenemos tres, Gema, tres. ¿Tres? Sí, tres. ¡Tres estrellitas por fin en Apple Podcast, Gema! ¡Bueno, qué novedad! Hemos tardado casi dos temporadas en llegar a la tercera estrella. Muchísimas gracias a el Zombielover que nos ha dado esas cinco estrellitas más en Apple Podcast. Muchísimas gracias. Y ya que estamos comentando de temas de estrellitas y demás, mencionar un par de comentarios que nos llegaron por, creo que fue así, por iVox. Estos comentarios. Nos decía en el episodio 11, en el de mi romance con los zombies, empezó con The Walking Dead, de nuestro amigo Leo, que ya sabéis, nuestro amigo Leo de Zombicultura Popular, uno de los mejores podcast, si no el mejor de The Walking Dead, The Walking Dead World, pero yo y Fer de Walking Dead, con permiso de Aham. Y, oye, pues, ¿qué nos decía nuestro amigo Tony Mejías? Pues nos comentaba, a ver si habláis un poco más sobre la mejor novela de zombies que he leído en mi vida, Guerra Mundial Z. Y esto, hablando sobre la novela, no sobre el tuño de película, sobre el tuño de película, comentaba. Dicía, gracias, hablando sobre la novela, gracias, hablando sobre la novela, no sobre el tuño de la película, voy a decir otra vez. Ok, Tony, tomamos nota porque podríamos hacer algún especial, algún momento, de algún monotema, algo sobre libros, o alguna cosa, ¿no, Gemma? Sí, podríamos intentarlo. Vale. Y luego también nos comentaba Gastón Romero, en el episodio 6, en el I am Hero, es el mejor manga que puede asistir de zombies hasta la fecha de nuestro querido colaborador, August, y le comentaba a Gastón Romero. ¿Romero? ¿Tú crees que es una familiar de nuestro amigo Romero? Buena. Y nos decía, y dejaba comentario grande a gusto, que le encantaba el podcast, por lo visto, número 6. ¿Y qué más novedades tenemos para comentar? Ah, sí, que Zombielovers, comentaros que tenemos una nueva sección, que lo hemos comentado anteriormente, una sección en la nueva web, en la web de tododezombi.com, que es la sección películas, donde, entre otras personas, nosotros, está también por ahí Zombi Ecuador, estamos subiendo películas de zombies, subiendo, que no subiendo películas para ver online, no penséis que estamos con un tema de piratería, no, no. Estamos dando de alta ahí las fichas de películas de zombies, donde cualquier zombie lover puede entrar y ver un montón de películas de zombies para ver. Básicamente, lo que damos es información sobre de qué va la película, las hipnosis, directores, los guionistas, tráiler de la película, y también un detalle importante, dónde se puede ver esa película, que sea en Netflix, que si está en HBO, que si está en Movistar, en la plataforma online que sea. Y bueno, y que sabáis que ahí podéis colaborar, quien quiera puede entrar ahí en Marra Películas, hay una zona de colaboración y ahí podéis enviar vuestras películas favoritas, para luego tener una opción de una lista privada, donde podéis ir anotando las películas que os faltan por ver. Y en las próximas semanas esperamos ir incluyendo la nueva opción que tanto nos estabais pidiendo, la de puntuar las películas, y además añadir, como no, una pequeña reseña o crítica a cada una de ellas. Pero bueno, no me entretengo más y vamos por favor al episodio de Gema. Hoy nos acompaña Andrea. Es de Madrid, tiene 25 años. Le encanta la música, ir a conciertos, salir con sus amigos y, cómo no, ver películas y series. Sobre todo de The Walking Dead. Sus sagas favoritas son Marvel y Harry Potter. También le gusta viajar y nos va a contar un poquito de sus viajes, con quién ha estado y con quién no. Sobre todo de The Walking Dead. No digo más. Hola Andrea, buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal Andrea? Muy buenas. Oye, bienvenida al podcast. Gracias, gracias. Oye, estamos comentando que aquí estamos hablando los tres aquí, los tres madrileños. No sé si Andrea eres de Madrid-Madrid o no eres de Madrid-Madrid como tal, ha nacido aquí. Sí, soy de Madrid-Madrid. Madrileña entonces, como nosotros. ¿Qué tal por Madrid? ¿Cómo va con el tema de esta nueva oleada que viene otra vez con nuestro amigo el COVID-19? Andrea. Pues un poco loco, porque cada vez no saben qué van a hacer. Que si nos cierran, que si nos ponen un toque de queda. Entonces, pues, no se sabe. Estamos ahí un poco, ¿verdad? Estaban con el cambio de normas muy rápido. Podéis hacer una cosa un día y a dos días otra. Igual que el pasado en marzo. Sí, igual. Nos ponen una serie de cosas ahora y dentro de dos días no las quitan. Entonces, sí. ¿Te ha afectado a ti mucho la parte esta de ahora de los confinamentos cuando habido en Madrid o más o menos no has tenido mucho problema? No, no he tenido mucho problema. Lo único, pues, que con el tema COVID, pues, se han cancelado muchos planes que tenía, pero ya serán el año que viene. Esperemos, esperemos, Andrea. Esperemos que el año que viene sea mucho mejor que este y esas famosas vacunas que lleguen cuanto antes. Yo me la pincho y ya está. Quien tenga vacuna puede salir de los confinamentos. ¿Qué te parece, Andrea? ¿Pagarías, no? ¿Aceptarías eso? Sí, yo lo acepto. Bueno, vamos a ir viendo a ver cómo va avanzando la pandemia y cómo sigue todo esto adelante. Ojalá que, oye, que por lo menos en esta ocasión ahora aquí en territorio español o por el resto en Europa o la gente que nos escucha, sobre todo de Sudamérica, además, que por lo menos esta segunda oleada o la que venga en el resto de los países sea un poquito más controlada que la anterior. Que por lo menos la gente de medicina, de los hospitales, que ya tienen más nociones, más información, más medios, más preparados. Oye, pues, para que afecten lo mínimo posible a, sobre todo, a los grupos de riesgo, ¿no? Que se ha comentado siempre. Sí. A ver, no sé si has escuchado algún podcast de los nuestros. No suelo comentarlo mucho, pero en alguna ocasión he dicho que yo soy una fatanática de Marvel, sobre todo de los cómics de los años 80. 90, 90. Bueno, una época que tú eres muy jovencita, yo soy muy vieja. Pero bueno, que vamos, que yo también soy una fanática de Marvel, así que si quieres comenzamos con, hablando un poquito de esto. Y lo que quieras, ¿qué te gusta más? ¿Los cómics o las películas? Soy más de películas porque los cómics no los he leído mucho, pero sí me gustaría empezar a leérmelos. ¿Y películas así favoritas de Marvel? La que más me gusta, porque es mi favorito, es Capitán América y me gusta mucho la de Soledad de Invierno. Hostia, sí. O sea, es que es muy buena. Es bastante buena, sí. Me gusta también Doctor Strange. Me gustó... Sí, aparte del actor es la hostia. Lo que te va a decir es que el actor es que es muy bueno. A mí, Sator, me encanta. Porque también me gusta mucho la serie que tiene Netflix, que se llama Sherlock. Sí, bueno, esa también la hemos visto nosotros. Aunque la última temporada no nos gustó mucho, pero es muy buena también. Me gustó mucho... Bueno, lo pasé muy mal. La última de Los Vengadores, la de Enke, que ahí... Yo la vi cuando la estrenaron con mi hermana, que también ella es muy fan de Marvel, y con mis tíos que también son muy fans. Y salimos ahí, fatal, pero fatal. Sí, ¿verdad? En la primera, dices, ¿no? Sí. Sí, pues la primera, ¿no? Andela, ¿a cuál te refieres? No, la de Enke es la última, ¿no? La segunda. Aquí fuimos el día que se estrenó al cine. Ah, vale, vale, vale. Sí, la de Enke es la segunda. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, ya hay un spoiler. Yo creo que a día de hoy ya no se puede llamar spoiler, no comentar el pedazo de final, ¿no? Que muere, ¿cómo se llama? Este Iron Man, ¿no? ¿Y quién más muere? Bueno, bueno. Spiderman, el momento Spiderman es lacrimógeno. Todo el mundo llora. Spiderman también moría, no me acuerdo. Sí. Le borra el guante. Bueno, que desapareció, hay algunos. Sí. Ah, bueno, que desaparecía, ¿no? Vale, 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 vale. Black Widow, o sea, la vida negra. Sí. Y Tony Stark, que se lo vi con el guante. La verdad es que está muy bien. La vimos en el cine, ¿no? Yo creo que fue una de las últimas que hemos ido a ver en el cine, las dos, ¿no? La de Enke no la vimos en el cine. No, no, estoy diciendo que no. No, no, estoy diciendo que no. No, esa la vimos aquí en casa. ¿Sí? Sí. Estaba yo casi convencido que la hayamos visto en el cine. Que nosotros aquí, Andrea, tenemos a una pequeña susurradora. ¿Qué esperemos? Que no se pase hoy por aquí, por el podcast. Y, claro, pues con la pequeña susurradora, ir al cine, sobre todo cuando era más chiquitilla y demás, era más complejo. Que dejarla con los abuelos o con los tíos, cuando son muy chiquititos, es complicado. Ya. ¿Y qué te iba a comentar, Andrea? De temas que me comentabas de Marvel y demás, ¿estás ahí esperando las nuevas películas de Marvel que van a salir? ¿Las tienes ahí apuntadas? Sí, las películas y las series también. Que tengo muchas ganas de ver la serie de Wanda y Vision y la de Loki, sobre todo, también. Hostia, la de WandaVision, ese acojonante del primer tráiler, ¿eh? No sé, yo lo vi y la verdad es que no había escuchado lo de que iba a salir la serie. Y cuando vi el tráiler dije, ¿qué carajo es esto que estoy viendo aquí? Bueno, de hecho, me preguntó que si realmente estaban juntos. Lógicamente. Lógicamente le dije que sí. Que, de hecho, tienen dos críos, pelos secuestrarios. Bueno, una serie de cosas que el universo Marvel. ¿Cuál le decías más? ¿Qué otra le decías más? ¿La de WandaVision y cuál era la otra? ¿Y la de Loki? Ay, no me acordaba yo. ¿Y la de Loki, sí? Bueno, déjame ver la que está más informada con el tema de Marvel. Aquí nuestro amigo Leo se estará riendo partiendo el culo a los que no se escucha. Porque él también es muy de Marvel y se los ha conocido al dedillo. Y bueno, y luego también películas. Tenemos la de esta, la de... ¿Cómo se llama esta? La Vida Negra, ¿no? La Vida Negra, esa película, ¿no? Sí. Que iba a salir este año, me parece, Andrea. No sé si... Sí, va a salir en diciembre. Sí. Y creo que la han retrasado para el año que viene, igual que la de Doctor Strange, pero esa creo que es para el 2021 o 2022, creo. Sí, sí, están retrasando todo. Sí. Bueno. Nosotros ahora estamos ahí para el tema del cine justo, que se estrena en noviembre aquí en España, la de Península. No sé si sabes cuál te digo, Andrea, ¿sabes qué película te digo? Esa creo que no. La de Península es la segunda parte, digo entre coñadas, la segunda parte de Tren a Gusán. No sé si la has visto o no. No. ¿No la has visto Tren a Gusán, Andrea? Pues es muy buena, ¿eh? Esa tienes que apuntarte la palabra, Andrea. Es una muy buena de zombies. Sí, porque con lo que habéis comentado antes sobre las películas, yo me las estoy apuntando porque me las quiero ver, porque no he visto muchas películas de zombies y me estoy apuntando para hacerme como un maratón. Ah, pues mira, pues hay un montón. ¿Cuánto van? Sesenta y pico, no sé cuánto van. Sesenta y pico películas y hay algunas que son muy conocidas y otras no tanto. Es cierto que si conoces mucho el género zombie, bueno, a lo mejor el 80 o el 70% de las has visto, pero otras que no tanto. Pero ahora que te iba a preguntar al respecto de esto, de las películas de Marvel y demás, ¿las ves, bueno, no sé, depende de si se ve en cine o en casa, ¿te gusta verlas en versión original o las ves dobladas? En versión original lo veo casi siempre todo. Claro, ahí, Andrea, eso ya está en el nivel, ¿eh? Nosotros el tema de versión original aquí en casa no solemos verlo directamente. Yo veo todo, todo, todo en versión original. Casi todo. Muy bien. Aprendes inglés. Sí, porque tú el tema del idioma lo controlas bastante. Andrea, nos has comentado un poco al principio antes, el tema del inglés lo llevas bastante bien, ¿no? Sí, lo domino. Yo me defiendo. Sí, nos comentabas también que habéis estado también un tiempo viajando a Reino Unido, ¿no? Que habéis estado por allí también. Y que estuve de Erasmus tres meses conviviendo con una familia en Irlanda, que claro, ahí no tenían ni idea de español, entonces, pues, tenías que estar hablando todo el rato en inglés. Ostras, ¿cómo no es una familia irlandesa? Porque mi hermana en su día también estuvo con el tema de estos de Erasmus, bueno, el intercambio que llevaban en su día con Estados Unidos, pero ¿y en Irlanda? ¿Cómo es una familia irlandesa, Andrea? Son un encanto, son unas personas encantadoras, son así como muy, no sé, muy alegres. Yo, claro, con mi familia no tuve ningún problema, sobre todo el señor, era muy, así, muy divertido. Y hablando un día sobre series y películas, me dije, ay, pues a mí me gusta mucho Harry Potter, me gusta mucho The Walking Dead, y así hablando y tal. Y al día siguiente me regaló un libro de The Walking Dead de cómo se grabó la primera temporada. Todo en... ¡Ah! ¡Qué tallazo, ¿no? ¡Qué majo! ¡Hepático! Sí, sí. Oye, ¿y el tema de la cerveza, es verdad que da mucho a la cerveza allí? Sí. Sí, da mucho a la cerveza. Viven desde muy temprano. Ah, ¿desde temprano? Ah, eso no sé, ya yo, que desde por la mañana ya estaban dando la cerveza ya directamente. Es que allí yo me acostumbré ya, pues con el tiempo este, que comías a la una y luego pues cenaban a las seis de la tarde ya. Uf, joder. Porque allí enseguida se hace de noche, ¿no? Sí, pero es que cenar a las seis de la tarde, yo claro, no estaba acostumbrada, que llegó de trabajar y llegó a las cinco y media y a la media hora ya hice a Andrea a cenar y yo, yo no tengo hambre. O sea, está cenando. Y entonces, ¿la cerveza que a las cuatro de la tarde ya empezaban con la cerveza entonces o en la comida a la una ya directamente? Bueno, la comida a veces, pero sí, ahí beben mucho. Muchísimo. Porque también hay sitios muy baratos, entonces aprovechaban ahí a beber. Claro. Sí, bueno, los pubs irlandeses por lo visto no es, aquí siempre decimos de los bares, que hay un bar en cada esquina, en cada barrio, hay varios bares, pero allí me parece que los pubs irlandeses es bastante mal, ¿no? Sí, a ver, hay muchos, hay unos que son muy caros, pero luego hay sitios que son muy baratos, las cervezas ahí baratillas. ¿Y qué tal tu experiencia entonces allí en Erasmus? ¿Te gustó aquello? Ay, me encantó. Irlanda me parece una ciudad súper bonita. Y bueno, has estado por allí viajando, has ido a, comentabas también que te molaba el tema de Harry Potter, de las películas, has estado, no me sale el nombre ahora, ¿cómo se llama el sitio este de Harry Potter? Hogwarts. No, sí, Hogwarts. Sí, pero el sitio este que hay ahí en Reino Unido, ¿no? Hay un sitio especial de Harry Potter, hay como en un parque de atracciones, ¿no? Sí, mi hermana me regaló por mi cumpleaños, o sea, pasar mi cumpleaños allí, que a mí me encanta la Navidad, y pasar a Londres, pues súper bonito. Y me regaló, pues, pasar mi cumpleaños en el parque de Harry Potter. Hostia. Qué pasada. Sí, en el parque de exposición. Sí, 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 yo fui, o sea, donde están los estudios de Harry Potter, yo es el que he ido. Ah, qué bueno. Madre mía, qué pasada. Eso está chulo. Estaba como una niña pequeña. Eso está guay, eso mola. Ese tipo de cosas mola, ¿verdad? Es como ahí nosotros hemos dicho alguna vez de ir a Los Ángeles y demás, también a los estudios de allí, de películas y ese tipo de cosas que nos mola. Yo quiero ir a los de Orlando. Hostia, bueno, los de Orlando ya no es un parque, eso son ciudades, según han dicho. Según se han comentado que tiene varios parques al lado y son ciudades cada uno. Sí, yo eso estoy deseando, ir a ahorrar bien bien y irme, pues yo quiero irlo. Oye, y nos comentabas también, bueno, de Harry Potter, antes de nada, porque has comentado de Harry Potter, ¿tu película favorita de Harry Potter? Mi película favorita de Harry Potter es el Cáliz de Fuego, la que más. ¿Esa es la número? Creo que no sé. La tres, creo. La cuatro, la cuatro. Cuatro, cuatro. La cuatro, bueno, no iba muy mal a la caminada, ¿eh? No iba mal a la caminada. Oye, una cosilla, del tema de Harry Potter, ¿leístes antes los libros o las películas, viste las películas después o cómo fue? Me leí los libros, plan los dos o tres primeros, y luego ya fui al cine, que me acuerdo que fui con mi padre a ver la primera. Y digo, qué guay, me gustó muchísimo. También están muy bien las películas de Harry Potter. Sí, me leí todos los libros menos el último y me vi todas las películas. Ah, está genial. El otro, el del teatro. Bueno, yo he de decir que a mí la saga de Harry Potter, yo lo confieso aquí, no es una de mis sagas favoritas, ¿eh? Ya te lo digo. Que a mí, Gemma, creo que en una me secuestraste para ir a ver una, creo, con algo así. A mí sí me gustan. A mí me encantan. A mí sí me gustan. A mí las películas así de ese estilo sí me gustan. Fantasías. Claro. Que yo me las sé de memoria todas. Ah, sí. O sea, pues te apuntas como nuestra cuñada, que igual también se la sabe mucho. Le puse en el confinamiento a mi madre todas las películas para que se las viera conmigo. ¿Pero las había visto antes o no las había visto antes? No, todas. O sea, le puse en la primera para que se las viese todas de seguido. Fuiste tú también una de las que aprovechó el confinamiento para ponerse al día con series y películas. Sí, terminé. Yo creo que eso lo hemos hecho todos. Sí, ¿verdad? No había otra cosa mucho más que hacer, no. Y una cosilla, el tema de Harry Potter, pues luego lo que te voy a comentar luego después, el tema de los actores que empezaron así muy de niños y que luego ya, claro, en las últimas películas ya estaban bastante más mayores que lo que era el personaje en los libros, ¿eso te parecía bien, te chocaba o, bueno, es lo que había? Es lo que había. Sí, ¿no? Vale. Esto pasa como con Juego de Tronos igual. Johnny B. tiene en los libros 16 años y ahí me parece que tiene veintitantos. Un montón de volumas. O sea, que iba creciendo. El niño, ¿cómo se llamaba? El cuervo de los tres ojos. Ese niño empezó como un niño y... Stan, Stan, ¿era o cómo era? Bran. Bran, Bran, eso. Empezó como un niño y al final ha sido, ya en la silla era ya bastante más mayor. Sí. Evoluciona mucho, alargan tanto las sagas que al final cuando los coges de niños, pues tienen que crecer, crecen. No puedes continuarles con la misma edad. Esto un poquito nos pasa también en The Walking Dead, con nuestro querido niño, Gemma. Ah, sí. Ahí le pasaba que en las últimas temporadas, pues ya estaba bastante más mayor que... Vamos, que no. Entonces ya el tema de edad ya se notaba muchísimo, ¿no, Gemma? Ahí, no sé, volviendo a meternos un poquito en el tema de The Walking Dead, Andrea, ¿fuiste la que empezó la serie a verlo al inicio? No. ¿O la empezaste cuando lleva varias temporadas? La empecé cuando llevan por la tercera temporada, que me la recomendó mi tía. Dice, te va a gustar mucho esta serie de zombies y tal. Y digo, ah, bueno, pues me la empiezo. Y ya desde el primer capítulo digo, guau, me encanta. Aparte me sonaba Rick porque la había visto ya en alguna película. Digo, uy, este chico me suena. Sí, la verdad que ha hecho varios papeles por ahí. Bueno, hay un montón de gifs suyos ahí que luego siempre salen en memes de Walking Dead. De ciertas películas que ha hecho él, como un jovencito, claro, en vez de ser The Walking Dead. Y luego, bueno, tiene su gracia, ¿no? Que al final es un actor que ha hecho otras películas, pero claro, donde le ha encumbrado a la fama ha sido The Walking Dead, que ha sido lo que le ha disparado como actor. Sí, donde más se le conoce. ¿Y qué recuerdas de esos primeros capítulos? ¿Qué comentaste de The Walking Dead cuando empezaste a verla? Que me gustó mucho la trama, sobre todo, y me gustó todo esto del apocalipsis y cómo se iba a llevar, cómo sobreviven, por ejemplo, es una cosa difícil. Sí, la verdad que sobre todo en las primeras temporadas es bastante más duro. Luego ya pasan un poco más a secundario, que luego ya empezamos con las historias entre personajes, etc. Pero al principio era mucho más shock todo. Sí, sobre las historias que han tenido en el pasado, como eran antes, de todo ese apocalipsis. Ah, bueno, sí, porque en las primeras había más flashback y más de los personajes, si me lo recuerdo, ¿no? Sí, había un poquito más de todo. Eso estaba muy chulo. Y luego, bueno, The Walking Dead sabemos que eres súper fan. Luego ahora te preguntaremos un poquito más al respecto sobre el tema de los sitios donde has ido a visitar o las convenciones. Y de las otras dos series del universo The Walking Dead, Andrea, ¿has visto alguna de ellas o no las has visto? No, me quiere ver la de The Beyond, creo que se llama. World Beyond, sí, la última. Eso me la quiero explicar. A ver la otra. No te vamos a... Bueno, es que no sé qué decirle, Gemma. Es que le digas lo que le digas, le vas a spoilear. ¿Tú crees? Bueno, puedes verla, sin problema. Y luego ya cuando la vea, nos lo dices por Instagram o por Twitter, nos lo dices qué te ha parecido, Andrea. Vale, no vamos a entrar en más detalle. Sí, ya está. Entramos un poquito más, ¿no? No, no, no. No, no, por favor, un spoiler. No, no. No, spoiler no. Spoiler a los invitados nunca hacemos spoiler, Andrea. Solamente a los oyentes, ten en cuenta. No te preocupes por eso. Ok, Andrea. Pues nada, ya nos dirás cuando veas The Walking Dead o vuelve yo. Nosotros hemos comentado por Twitter y por algún comentario de las publicaciones. Y a mí personalmente, pues no es una serie que me esté gustando mucho. Pero también te digo que si hemos hablado con gente que sí le está gustando la serie. Entonces yo creo que también es una serie que dependiendo de cómo te gusten el tipo de series, pues te puede gustar o no. Que puede gustarte The Walking Dead y The Walking Dead World Beyond, sí. Pero también puede que te guste The Walking Dead y The Walking Dead World Beyond, pues por ahora, que solamente van cuatro capítulos, a lo mejor no te encaja, no te guste. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, Andrea, cuéntanos. A ver, una de las cosas que más nos ha llamado la atención contigo y que nos has comentado, y bueno, y los he comentado por otro lado y demás, y uno de los motivos por el que nos conociste, que te conocimos, perdón, ha sido el tema de las convenciones de las walkers, que ha sido a varias convenciones. Sí, he ido a dos en Londres, y luego pues en Madrid fui a ver a Ross. Y también fui a un evento que tienen aquí en Madrid, que estuvo Greg Nicotero, fue en Norman, Jeffrey y Andrew, a Madrid. Ah, hostia, el eventazo ese. Sí, sí, ese que se lió para, vamos, que es todo eso petado, ¿no? Sí, lo que me costó entrar ahí, que yo hice cola. Pero, ¿existe cola ahí noche? Porque hay que recordar algunos zombielovers que nos comentaron que para poder verles hicieron cola la noche antes y demás, de eso de ir con la, bueno, de dormir allí, digamos, directamente, no sé si te tocó a ti ese tipo de cosas. Yo no dormí, yo conocí a una chica, la que tenía delante mía, y dije, oye, pues si tú me pasas la noche, yo pues paso toda la mañana y te guardo el sitio y te vale. Y pues ahí nos guardamos el sitio y conseguí entrar arriba del todo, pero les vi, aunque sea de lejos, yo estaba ya con eso feliz. Hostia, qué fuerte. No, no, es que, vamos, me acuerdo que fue algo, vamos, descomunal, nosotros nos fuimos porque sabíamos que se iba a montar la que se iba a montar, pero vamos, y era, es lo que dices tú, o hacías noche allí o ya no entrabas ni de coño, o sea, los veías de lejísimos y acaso de fuera cuando llegaran y ya está, no había nada más. Sí, 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 fue eso, yo ahí me agobí un montón. Sí, ¿no? Porque encima había mucho, bueno, en plan como un concertazo, ¿no? Que estaba hasta arriba, ¿no? Me hacía un concierto la entrada de antes. Y, ¿qué recuerdas de, aparte creo que era con entrevista, ¿no? Era como un rollo de entrevista que les entrevistaban en directo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, fue en directo, yo estaba ahí, no me lo creía porque digo, joe, les estoy viendo en la pantalla y ahora les estoy viendo en plan en persona, a distancia, pero que están aquí. Sí, sí, pero en persona. Ah, eso fue un momentazo. Bueno, y cuéntanos, y de las walkers que fuiste a Londres, ¿cuál fue la primera walker que fuiste? Fui en el 2017 o 18. En Londres y fui a, o sea, yo conseguí foto con Norman, con Jeffrey, con Michael, el que hace de Abraham. Joder. Y tenía con Lauren y con Andy. O sea, tú, Andrew, si tienes esa foto, es que habías conseguido una batería. O sea, digo, guau, la conseguí, pero fue un poco pena porque canceló a Andy y yo. Ay, qué mal, porque era el que más quería ver. Joder, eso es habitual. Sí, porque es que Rick es mi favorito en The Walking Dead. Pero me lo pasé muy, muy bien en la convención. Y luego, pues, me pagué la selfie con Rosa allí. Sí, porque tenía, o sea, tú podías pagar la foto. En plan, los actores que eran más importantes, rollo Norman y Jeffrey son los más caros que son. Entonces, pues, solo tenías foto y los que pagaban una entrada más alta, pues, podían tener como un autógrafo. Y luego, los, pues, los más baratillos, pues, tenías o, pues, selfie o selfie autógrafo o vídeo. Y así. Guau, pues, como me he gastado ya un dinero en tener foto con Jeffrey y con Norman, pues, me pago un selfie baratillo con Ross, por lo menos, pero un poco mejor. ¿Y qué recuerdas con ellos? ¿Te llegaron a decir algo o prácticamente era en plan, hola, qué tal, Andrea, besito, foto, hasta luego? Yo me acuerdo que fui con unas amigas y, pues, tú podías acompañarlas. En plan, tú no te haces la foto, pero le puedes acompañar. Y yo, claro, estaba tan nerviosa. Digo, pues, yo te puedo acompañar para ver a Norman y tal. Y luego, en plan, tú me acompañas a mí. En plan, yo tuve el contacto ahí y yo me estaba muriendo. O sea, me estaba mucho nerviosa. Y yo, y no, son muy majos. Con Jeffrey, yo estaba ahí temblando, que tenía ganas de llorar. Y yo, joe, no puedo más. Y en plan, tranquila, tranquila, no pasa nada, no sé cuánto. Y yo, vale, vale. Qué majísimos. Y es un poco rápido, ¿no? Porque hay mucha gente y tal. Pero yo creo que es mejor pagarse la selfie porque con Ross, pues, estás ahí más rato hablando. Sobre todo en el segundo año que fui a verles, que ahí me cogí foto con Steven y la selfie con Ross. Joder. Pues ahí, Ross se puso a hablar conmigo en español y a enseñarme fotos de él en Barcelona. O sea, pues... ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí. Joder, qué tal. Bueno, acá, aparte tú, claro, dominas el inglés, jodía. Ya te puedes hablar con ellos tranquilamente. Hay conversación ahí. En plan, un inglés un poco... Que cuando me pongo nerviosa, pues, no hablo muy bien, pero algo sale. A ellos también te hacen por entenderse, ¿no? O que les entiendas realmente. Sí, sí. Sí. Además, nosotros cuando estuvimos en la Comic-Con, Ross es súper majo. Sí, sí, sí. Es muy majete, muy... ¿Cómo se dice? Muy cercano, ¿no? Muy que decía, bueno, que estuviste haciendo con el selfie y que te ha sacado el móvil y te empezó a enseñar fotos suyas que tenía. Sí, las que tenía delante, pues, también eran españolas y se puso a hablar. Y yo, pues, comentando con una amiga también que me escuchó hablar español. Y estaba enseñando fotos, pues, ahí a todas. En plan, pues, mira, en Barcelona haciendo no sé qué. O sea, habló en español, Andrea, porque aquí en España cuando vino el jodío hablaba más o menos bastante bien español. Sí, hablaba bien español. Yo cuando en la convención de Madrid, ahí me reconoció un poco. Dice, ¿tú me suenas? Y yo, sí. Y luego, pues, en esos dos días se me ponía a hablar en español todo el rato, ¿no? En inglés. No, no, y se le veía bien que lo entendía bastante bien. No me acuerdo qué dijeron, lo dijo en la entrevista, o sea, perdón, en la Comic Con, comentándole por qué. No sé si era un familiar o lo típico de estos que hayan hecho también ellos de intercambio o algo de eso, porque por eso no hablaban en español. No me acuerdo, creo que lo comentó la Comic Con. No lo recuerdo. Pero vamos a ver, viste esto que más o menos se enteraba de todo. Luego, sí que es cierto, en la Comic Con empezaron a hacer ciertas preguntas y ya pasaron en inglés porque no se enteraba él de lo que le estábamos preguntando en español. Ahí me preguntaba, ¿y si dice bien esto así? Sí, sí. Ah, es que soy un súper majo. Es más, me acuerdo, Andrea, que cuando en la Comic Con, bueno, que estaba la parte del escenario, no sé si te acuerdas, hay una parte primero del escenario que le estaban haciendo entrevistas. Sí, el panel. Eso, el panel de entrevistas y luego se iba al fotocall, a la parte fotocall que era más, entre comillas, más privada y demás. Y entonces estaba él haciéndose fotos con la gente y nosotros estábamos ahí, pero nada, nosotros sin pagar, ya te digo que no fuimos a pagar. Y estábamos al lado de la cola, claro, la valla al lado y de vez en cuando le decíamos algo y él nos miraba y nos saludaba y eso. Y claro, pues yo no podía evitar que estaba con el puñetero móvil y grabándole que estaba al lado. Hasta que se llegó como, ¿qué fue? No sé siquiera. Una de las chicas. Una de las personas que había allí trabajando y ya se me puso directamente, a veces en medio, claro, se me puso en medio y dije, ¿y esta para qué se pone aquí en medio? Y me moví un poco para seguir grabando y se me ponía otra vez en medio. Y ya me di cuenta, digo, ah, espérate, que es que no me está dejando grabarle. Y ella me dice, si no te importa, te estoy dejando un poco, pero hazle el favor de no grabar más. Y yo, vale, vale, perdona. Y claro, no estaba pagando, había gente que había pagado para grabar, hacer fotos con él y estaba yo grabando gratuitamente y claro, dije, bueno, vale, lo entiendo. Sí, en Londres era igual, que no te dejaban hacer fotos ni grabar de lejos, aunque sea. En plan, yo me acuerdo que el primer año, pues fui con unas amigas y había autores de la serie de los 100 que le gustaba a mi hermana y digo, mira quién está aquí, mira quién estoy viendo. La hice una foto y me dice, eh, para, para, no sé qué. Sí, ¿no? Wow. Claro, el control es mucho más bestioso. Y una pregunta que comentabas que también con Andrew, la primera creo que comentabas, que fuiste a hacer la foto, bueno, que habías contratado para él a hacer la foto, y él finalmente no fue, ¿no? ¿Te devolvieron el dinero? Porque eso alguna vez lo hemos comentado aquí, que siempre ha habido problemas con el tema de devoluciones. Sí, yo, de ese año sí me devolvieron el dinero. De la segunda año, la foto que tengo con la Bren a mí no me han devuelto el dinero todavía. ¿Y eso fue en el 2019 o el 2018? Sí, 2019, el año pasado. Ahí quedó, ¿no? Eso, bueno, ahí se comentó el tema de la empresa esta que le van a dar a la porra, ¿no? Que le van a acabar quitando porque ya los actores iban a pasar de ellas porque tampoco ni siquiera los actores las estaban pagando, ¿no? Sí, ellos han ido cancelando. Y yo, bueno, ahora que estoy pensando, claro, en la de 2019, Andrea, tú fuiste con una, bueno, que es amiga también nuestra, colaboradora aquí en todo el zombie, muchas veces nos ha mandado mensajitos y más con, es que no me acuerdo su nombre, bueno, con SP Lavi. Ah, sí, con ella fui a Londres. Sí, no, estuviste en Londres en la del 2019, yo creo que justo ahí también que vio a Jeffrey, Jeffrey, y al final tampoco fue, ¿no? Que anuló él. Sí, yo ahí me compré la foto de Jeffrey y la anuló. Ese sí que me devolvieron el dinero, la de Lauren, ¿no? O sea, yo me acuerdo que podías cambiar, pues de, devolvieron la diferencia y la podías cambiar, y yo cambié la foto de Jeffrey por Steven. Bueno, tampoco está mal, tampoco está mal. Estoy encantada, porque digo, ¿qué hago, Jeffrey o Steve? Claro, claro. No, pues está, yo creo que acertaste ahí con el cambio, además, ahora de Steve dicen que para las nuevas series que van a sacar, que es como es Talking, Talking de Walking Dead, bueno, no me acuerdo, siempre confundo con el nombre del podcast. Con la nueva serie que van a sacar, que son episodios concretos de ciertos personajes, pues claro, se dice que Steve vuelva a la serie, sí o sí. Que van a hacer algún, algún episodio, lo que sea, con el solo. Un especial, sí. Ay, ojalá. Sí, van a aparecer un montón de personajes otra vez de nuevo. Yo creo que van a ir retomando todos estos personajes que han sido, que han salido de la serie asesinados, totalmente asesinados, o fatal han salido de la serie. Y que han salido mal de AMC, que han salido de buenas. Y volverán a, vamos, a aparecer en ciertos capítulos que harán, harán un cameo, o harán algo de cicatrizismo un poco más joven, o lo que sea. Porque claro, ya han pasado los añitos de todos ellos. Ya es un poco descarado, pero bueno, entiendo que con vestimenta y un poquito de maquillaje, pues intentan hacer pasar como que ha sido antes de los otros, los otros capítulos antes de desaparecer, vamos. Sí, sí. Ibas a decir algo, Andrea, perdona, creo que te he cortado. No, bueno, que también lo que estoy esperando son las películas de Rick también. Uf, Andrea, las películas de Rick. Madre mía. ¿Tú crees que van a sacar las películas de Rick finalmente? Yo espero que sí, porque yo necesito saber qué pasa. Todo esto, ¿sabes? Sí, sí. Mira, eso te digo que la de The Walking Dead World Beyond te va a dar mucha información de lo de Rick, ya te lo digo. Uh. Sí. Muchísima información, ¿eh? El helicóptero este. Sí, exacto. Van a aparecer ciertas cositas, sin hacerte spoiler, pero vas a tener otra cosa, no te digo que no, pero de datos vas a tener para aburrir de todo lo que va del universo de dónde está Rick. Deberto saber qué le han hecho. Y de la... Ah, bueno, veremos a ver, veremos a ver qué pasa. Yo todavía no estoy convencida de que vayan a salir las películas, pero bueno. Ahí está, ahí va. Nosotros tenemos la duda de que este año el COVID, entre comillas, muy entrecomillado, les ha venido muy bien a EMT lo del COVID. Sí. Puede ser. Porque a primeros de año no tenían director, los Guinness también estaban cerrados. Solamente tenían a... A Río, a Río y un poco más. Y estaban también, claro, estaban con el... ¿Cómo se dice? Perdón. Con el tema de la serie de The Walking Dead World Bayon. Estaban trabajando en ella también. Aparte con The Walking Dead y el DC. Entonces estaban todos los tiempos muy justos. Y lo que digo, sin tener ni siquiera al director que el teaser que nos enseñaron el año pasado era un teaser que no tenían nada en nada. Pues es que no tenían hecho prácticamente nada. O sea, no... Era todo muy un concepto que sí o sí querían hacerla. Y veremos si las tres películas al final se quedan en dos películas solamente. No sé. O en una. O en una. O en una película llena de palas. Ya veremos. A ver, yo todavía no cuento mucho con que vayan a salir. Por lo menos dentro de poco. Sí, ¿no? Si salen, salen. Yo creo que un poquito más adelante. Y Andrea, otra cosa que comentabas de Roch, que es muy simpático y amable. ¿Qué pasó hace unas semanas, Andrea? Que no nos has comentado nada. Que mi hermana me regaló una videollamada con él. Por Dios, Andrea. Es que no se puede ser más afortunada. Esas cosas se cuentan. Se pregonan. Hubo una intervención en Nueva York y con esto del COVID, pues quisieron hacerlo todo por videoconferencia. Y podías pagarte una videollamada con Norman, con Jeffrey, con Roch, con Michael, creo que también estaba. Y con la que hace de Lidia, Cassidy, creo que sí. Sí. Y yo dije, ay, María, que no sé qué hacer. Es mi hermana. Bueno, pues venga, que te lo regalo. Y yo estaba, o sea, al momento de antes de la videollamada, estaba nerviosísima. ¿Pero videollamada cómo se hacía? ¿Un zoom y ya está? ¿O con qué? ¿Una aplicación especial? Ellos te mandaban un link para hacer ahí la videollamada y te ponían ahí en cola. Yo tuve que esperar, bueno, esperé como una hora y cuarto o así hasta que me tocara a mí. ¿Con la conexión abierta? O sea, con la aplicación abierta todo el rato ahí esperando. Y bueno, yo me asusté porque me empezó a hablar alguien y digo, ¿y este quién es? ¿Este no es Roch? Para comprobar si le veía y si le escuchaba y todo correcto. Dice, vale, pues divértete. Y ahí estaba esperando la buena hora que ponía que era menos, pero tal. Y nada, luego cuando me tocó, pues yo estaba ahí muy nerviosa. Porque supuestamente eran dos minutos y es poco tiempo, pero bueno. Yo encantada de hablar dos minutos, aunque sea. Pero él es tan simpático que alargaba esos dos minutos. Yo creo que estuve como unos seis minutos o así hablando. ¿Y te habló en español, Andrea, o en inglés? Me habló en inglés. ¿Qué crack? ¿Qué es un crack? ¿Qué es las tierras? ¿Y qué te contó? Pues nada, me preguntó que qué tal la pandemia, que si estaba bien. Luego si tenía alguna pregunta de Walking Dead y le pregunté sobre el capítulo, en plan, ¿qué va a pasar? Y él me puso una cara en plan, ay, no lo sé. ¿Qué jodio? ¿Pero cuál? ¿El 16? ¿Por el 16 o por los nuevos, dices? Por el último, el último, el 16. Ah, vale. Porque fue cuando lo sacaron después. Ajá. Y nada, hablando. Joder, mona. Bueno, es que tampoco seis minutos dan para mucho. Sí, sí, demasiado que eran dos. Demasiado, que eran dos y se extendió a seis. Luego no te cobraron de mal, ¿no, Andrea? Por esos minutillos. No, 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 no. Qué va. Lo pagaba un poco y él se ponía a hablar todo lo que quiera. Oye, desde Walking Dead nos decías que tu favorito era Rick. Sí, Rick es mi favorito. ¿Y ahora que no está? Ay, qué pena. Pero los que más me gustan, bueno, Rick es el primero. Pero me gusta mucho Darryl también. Ross también es... Ahora se ha vuelto como muy importante y me está gustando mucho. Que le están dando más protagonismo. Con esa maza que tiene ahora de brazo. Ya ves. Bueno, ahora Negan que se está volviendo así bueno. No está mal, no está mal. ¿Y de las muertes qué más te ha dolido, Andrea, de Walking Dead? La que peor lo pasé, de las dos peores, fue la de Hershel y la de Glenn. Porque el episodio este, cuando mueren Glenn y Abraham, es un evento que hicieron aquí en Madrid, en el Carrefour, que tú la podías ver como en una pantalla. Y ha tenido un evento que hay gente que se disfrazaba de zombi y tal. Y claro, me dice mi hermana, Andrea, ¿lo vas a pasar mal? Digo, ¿por qué? ¿Lo vas a pasar mal? Y bueno, a ver. Tu hermana había leído el cómico. ¿Tu hermana se ha leído los cómicos, eh? Yo no había visto un spoiler y sabía que a mí me gustaba mucho Glenn. Porque a mí me gustaba mucho Glenn. Ya. Y dice, ¿lo vas a pasar mal, Andrea? Y yo, joe. Yo viendo el capítulo con una llorera. Digo, ay, Dios mío. Que lo he sacado el juego. Es que fue una vuelta de temporada muy, muy dura, eh. Sí, sí. Fue un shock para televisivo, eh. Y aparte, recuerdo a la gente de los cómics que veían el... O sea, que sabían los cómics cómo era. Y en los cómics se sabía que Glenn la palmaba, vamos. Se sabía eso o sí. Pero claro, en la serie matan a Abraham, que en los cómics eso no sale. Y claro, la gente es en plan, ah, muere Abraham, entonces no muere nadie más. Y claro, no se esperaban que finalmente luego, sí, moriría Glenn. Y entonces fue un shock ahí en plan para todos, hostia, qué hijos de puta, que se han cargado los dos a la vez. Yo lo pasé. No, no, bueno, son de estas cosas que tiene la serie, ¿no? Que son así de crudas y entre comillas realistas de un puto apocalipsis que no es ir ahí un viva la vida, ¿no? Que es sufrimiento sí o sí. Y tiene que haber un poquito de todo. Luego muertes injustas como la de Carl. Que, a ver, el personaje de Carl no es un de mis favoritos. Pero la muerte de él me dio mucha rabia porque no merecía morir así. Ya, bueno, es la salida de la serie que le dieron al pobre chaval al final, es eso. No estuvo mal, vamos, seguramente, no sé finalmente si es verdad o no de cómo ha salido de AMC. Si ha habido también rollos por detrás de una mala salida, ¿no?, de AMC. Pero yo entendería que volviera a la serie de alguna forma. Aunque ya es el problema de que ya, siendo un personaje ya, un chaval mucho más mayor, a ver cómo le hace parecer mucho más pequeño, ¿sabes? Con visiones, no, con visiones de cómo sería de adultos. Que se imagine Rick con su familia y demás, ¿no? Claro. Bueno, también puede ser Misón. O Misón también se puede imaginar. Claro, Rick ya no está. Así que ya, olvídate. Rick no está ya, ¿verdad? Andrea, que lo sepas que Rick no está, ¿eh? Mentalízate. Ya. Por desgracia, ¿verdad? Qué pena. Bueno, Andrea, pues a ver, yo creo que Gemma, más o menos llegados aquí, ¿a qué sección vamos a llegar, Gemma? Pues hemos llegado a la sección Apocalipsis. Bueno, Andrea, yo en esta sección te voy a hacer tres preguntas y tú me tienes que contestar lo que tú personalmente harías, ¿de acuerdo? Vale. ¿Estás preparada o estás asustada? Ambas, ambas. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Uf. Pues cualquiera que pille el primero. La primera persona que se me ponga, yo ahí voy directa a morder. La primera que se haría, vale. Ese va a ser tu primera víctima, ¿vale? Vale. La segunda, cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían, sin contar ni bebida, ni comida, ni personas? Tendría un arma, un cuchillo, o por ejemplo, tengo el bate, tengo un bate en casa. Hostia, esa buena. Que tengo el bate de Lucille en mi casa, eso me lo puede ayudar un poco. Eso vale, eso vale. Eso ayuda bastante, sí. Sí. Y alguna linterna o una cerilla, por ejemplo. Te falta una. Ah. Es ropa. ¿Ropa? Vale. Una muda, ¿no? Para tener mudas y demás. Está bien, sí, que luego se mancha mucho de sangre, Andrea. Abatazos. Abatazos me mancha muy mal. Vale, y la tercera y última, si mordieran a tu hermana y tú estuvieras cerca, ¿qué harías? Pues si le muerde en alguna zona, brazo, pierna, pues amputarla. Hostia. Por ejemplo, me costaría hacerlo, pero tendría que hacerlo. ¿Tendrías la sangre fría de hacerlo? Sí, hombre. Me da muchas cosas, pero heridas, sí. Me echo un poco para atrás, pero si hay que hacerlo, se tiene que hacer. Luego se lo dices a tu hermana, que si hubiera que, si la muerde en un zombi, tú le cortas el brazo, la pierna y lo que haga falta. Tú la salvas. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Andrea, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes. Pues mi Instagram y mi Twitter es andreadadgirl, que los dos son iguales. Vale, perfecto, Andrea. Muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast. Luego dejaremos en las notas del episodio los enlaces a tus redes sociales y las futitos que nos dejes colocar o poner junto a las notas del programa, ¿vale? Podéis poner todas. Genial, Andrea. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por el podcast. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Y volveremos el próximo 15 de noviembre con un nuevo episodio de nuestro podcast. Muchísimas gracias, Zombielover, por haber estado ahí. Y recordad que nos podéis seguir escuchando en iVoox, dejar vuestros comentarios, poner favoritos en el episodio y, cómo no, en Apple Podcast también. Y seguir poniendo estrellitas. A ver si el próximo día tenemos otra estrellita más. Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí. Y nos escucháis también desde la megacosta del sol. Chao. Adiós. 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 Adiós.